Amigos de La Quita Pata, la prensa tradicional dominicana trata los temas cuando están calientes, ¿no? Durán un tiempo allí y luego se enfrían, se enfrían porque ellos dejan que se enfríen, después no le dan cobertura. Y temas tan importantes como el caso de Miguel Gutiérrez, uno de los principales financiistas del partido de gobierno, pues eso se ha enfriado y nadie sabe en qué estatus está eso. Pero nosotros contamos con la suerte de tener al detective Ángel Martínez, quien sí es el hombre que le da seguimiento a esos casos que la prensa tradicional pues deja de lado, ¿no? Y en el caso de Miguel Gutiérrez pues hay primicias importantes que nuestro amigo Ángel Martínez pues la va a dar aquí en La Quinta Pata. Don Ángel, ¿cómo está? Gracias, gracias por tenerme en tu programa porque es muy importante desde la diáspora de Estados Unidos. Ángel Martínez, nosotros tratamos de hacer la diferencia en información cuando se trata de analizar el mundo del crimen, el mundo del narcotráfico. Adelante. Muy bien, ¿cuáles son? Miren, estuvimos conversando fuera del aire y usted me dice que Miguel Gutiérrez pues puede que muy poco tiempo esté en la calle. ¿Cómo es eso, don Ángel? Bueno, mira, vamos a remontarnos al caso de Quirino porque hablar de Miguel Gutiérrez es hablar del que sustituye a un capo que ya pasó de moda porque en República Dominicana un capo va sustituyendo a otro. Una ruta de los paquetes estos que está lloviendo, paquetes blancos, de la cosa blanca esa en República Dominicana. Entonces una ruta sustituye a otra. Vamos a comenzar con Quirino para no irnos más detrás. Quirino hace un acuerdo de cuatro años. La gente no habla de eso. Quirino entra 33 toneladas y entra en un acuerdo directo con una sola regla. Las reglas 5K1. Miguel Gutiérrez entra con dos reglas, el 5K1 y la ruta 35. Voy a explicar eso. Pero la importancia de Quirino es que hace un acuerdo de 33 toneladas que él confiesa que entró a Estados Unidos y únicamente la fiscalía presenta un acuerdo de cuatro años. Lógico, eso no se amarró bien. Y como la corte tiene la última palabra, la jueza dijo no, cuatro años no, diez años. Es que es parecido a lo que pasó con Miguel Gutiérrez. Una inquietud que yo siempre he tenido con este tema, don Ángel, es el hecho de la implicación que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se supone que debe darle seguimiento a la situación delicada porque hay un acuerdo con Estados Unidos. Y en ese acuerdo de extradición, por ejemplo, la República Dominicana renuncia al seguimiento de los cargos y eso para dárselo a Estados Unidos. Eso implica, por ejemplo, que tampoco hay responsabilidad de los cómplices del narco en la República Dominicana, de los cómplices de la gente que le invirtió en el dinero del lavado, de la gente que trabaja con él aquí. Y solamente son condenables en Estados Unidos. Lo que pasa es que si tú puedes ver, vuelvo a traer a colación a Quirino. En el caso de Quirino, los implicados eran 147 militares que nunca se llevaron a juicio, que nunca fueron extraditados, que nunca fueron tocados. 147 militares que eran de coroneles para arriba. Ahora, en este caso de Miguel Gutiérrez, no es así. En el caso de Miguel Gutiérrez, quien está involucrado es el Estado, es el Palacio, es el presidente. Son los altos dirigentes de un partido que ha ganado unas elecciones. En el caso de Quirino, es por eso que Quirino hace un solo acuerdo con los Estados Unidos, que es el 5K1. Antes de sentencia, a Quirino le dijeron, cuatro años, vamos a solicitar a la jueza. Ahora las juezas se empantaron y le dicen, no, son diez. En el caso de Miguel Gutiérrez, como es un caso político, los Estados Unidos, el departamento, hace dos acuerdos con Miguel Gutiérrez. Por eso es que estamos aquí, para discutir el segundo acuerdo, que es lo que la gente no sabe y que se ventiló ayer en Estados Unidos. Muy bien, el primer acuerdo, ya que todo el mundo lo sabe, es el que le dieron 16 años de cárcel. Ahora, ese segundo acuerdo, ¿cuál? No, no. El primer acuerdo, el primer acuerdo incluye algo adicional que no se ventila en los medios. ¿Cuál? ¿Qué? Fueron 54 años de cárcel. Sí. Que solicitó el departamento de justicia en primer lugar, recuerda. 54 años porque había un caso en Chicago, donde está envuelto Paliza, donde está envuelto Eduardo Estrella. Entonces, ese caso de Chicago se tiró a un lado y en vez de 54 años, la fiscalía cede y solicita al juez ocho años. Pero el juez dice, no, 16 años. Ese es el primer acuerdo que entra dentro del 5K1. Porque hay un partido político involucrado, en este caso, no son militares, hay militares. Pero el foco que le interesa al departamento de justicia es el partido PRM que ha aceptado una avalancha de millones de dólares en unas elecciones para ganar unas elecciones, para llegar al Palacio Nacional. Y los Estados Unidos, queriendo presentar al mundo que está ganando el combate contra las drogas o contra la cosa esa, quiere dar un ejemplo, como hicieron con Honduras, para traer esa casta mafiosa de ese poderoso partido que gana unas elecciones con recursos del narco. Entonces, por eso es que viene otra acción, que es la segunda parte de la que vamos a hablar hoy, que es el segundo acuerdo. El primero, 54.8 solicita la fiscalía, terminó en 16. Muy bien, vamos al segundo acuerdo, que es lo que la gente no sabe y la prensa pues no va a recoger aquí. Bueno, Miguel Gutiérrez se declara culpable en el segundo acuerdo de 5.000 kilos desde el 2014 al 2020. Se declara culpable de 5.000. Oiga esto, irán 20 toneladas. Pero ese declara culpable de 5.000 para poder presentar a la Corte. Como ya habían hecho un acuerdo, ahora deja abierto el acuerdo de la FUSA 35, que tiene un año para dar información a los agentes y a la Fiscalía de Estados Unidos. Tiene un año. El 5K1 es alta de sentencia. Le hicieron todas las rebajas y de 54 años quedaron en 16. ¿Pero de qué años a qué año han confirmado ese dato? ¿2014? Del 2014 al 2020. ¿Al 2020? Los Estados Unidos dicen que, o sea, es más amplio, el abanico es más grande. Pero los Estados Unidos, o sea, la Fiscalía, tratando de que la Corte tome una acción menos severa, la Fiscalía presenta estos 5.000 kilitos para que el juez tome el caso y pueda bajar de ahí arriba lo que estaban pidiendo al principio, 54 a 8. O sea, le tumbaron 15 toneladas. Exacto. Para justificar la condena. La condena. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que en el segundo acuerdo ahora es, estamos en 16 años ya, ¿no? ¿Verdad? Antes de sentencia se hicieron todas las rebajas y vamos al segundo acuerdo ahora. El segundo acuerdo es que Miguel Gutiérrez ha hecho compromisos para testificar, si fuera necesario, contra Paliza, contra Fulcar, contra Eduardo Estrella y contra el partido PRN. Ya están hechos los acuerdos ya, si fuera necesario, porque tú testificas cuando el acusado se va a juicio, cuando el acusado va a irse a pleito con Estados Unidos, pero tú no testificas cuando el acusado se declara culpable. Si a Paliza lo acusa a Estados Unidos de ser jefe del PRM y de haber aceptado recursos de Miguel Gutiérrez o del cartel de Sinaloa, y Paliza decide y se a juicio con los Estados Unidos, ahí Miguel Gutiérrez tiene que ir al banquillo a testificar contra Paliza. Pero si Paliza dice no, yo me declaro culpable también, vamos a hacer un acuerdo. Yo voy a declarar contra Luía Binader, por ejemplo, que es el objetivo, el objetivo de los gringos, el Luía Binader, el presidente, el máximo, el que tiene la responsabilidad de saber que todos esos recursos que se estaban dando era del narco, porque a él se le informó cuatro años antes de ganar las elecciones. El Departamento de Justicia le dio un informe a Luía Binader de lo que estaba pasando en su organización, de que estaban entrando grandes cantidades de dinero del narcotráfico, y Luía aceptó seguir adelante. Ahora, tengo una duda, don Ángel, tengo una duda. Si la acusación en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es desde el 2014 hasta el 20, ¿por qué no se habla de las autoridades de ese periodo? ¿Por qué no se habla de que él está dando información de los militares que le ayudaron a entrar la droga a los Estados Unidos y de las autoridades políticas que gobernaban en ese entonces? Y solamente se están enfocando en que, bueno, le dio dinero al partido que estaba en campaña para que alcanzara el poder. Pero es el propio Departamento de Estados Unidos que limita la sentencia, limita la acusación hasta el año 2020. ¿Qué pasa con el PLD allí? ¿Por qué no se habla del PLD, lo que tú quieres decir? Sí, exacto. Porque el PLD se curó en salud. Cuando Miguel, cuando a Leonel Fernández le presentan el cuadro que el Leonel Fernández era el jefe del PLD en ese momento y le dicen, este hombre quiere entrar al PLD y quiere dar grandes recursos. Vamos a aceptarlo. Le dice la plana mayor del PLD a Leonel Fernández. Recuerdo que en ese momento a mí se me llamó, porque hay partidos, a ustedes no lo crean, o no lo crean mucha gente allí, hay partidos que me consultan. A mí se me mandó un texto, señor Martínez, ¿qué usted tiene de Miguel Gutiérrez? Y yo le dije, es el narco más peligroso que hay en Santiago. Me dijeron, ¿cómo? Mándenos el reporte. Y yo le mandé un reporte. Pero ya, Leonel Fernández tenía un reporte de Washington que le habían mandado sobre Miguel Gutiérrez y Leonel Fernández dijo, no, no podemos, porque yo le mandé a Leonel Fernández 72 páginas de Miguel Gutiérrez de que estaba metido en el negocio y el PLD dijo, no, se curó en salud el PLD. Y le dijo, ¿qué hizo Miguel Gutiérrez? Porque los narcos lo que tienen es mucho dinero. Andan buscando poder. Se fue al PRM y le dijo a los dirigentes del PRM, principalmente a Paliza, yo quiero aportar y me encargo de Santiago. Y Paliza le dijo, no, tiene que hablar con Luis para eso. Luis fue a una reunión con Miguel Gutiérrez. Yo tengo esa reunión. Y Miguel Gutiérrez le dijo, yo me encargo del Cibao y le prometo que usted va a ganar y yo voy a ser el más votado. Y así fue. Esa es la diferencia. Sí, pero la gran consulta aquí es, entonces aquí la implicación internacional es por el tema de que Miguel Gutiérrez participó en un partido político del sistema que iba para el gobierno. ¿Y por qué entonces el Ministerio Público de la República Dominicana, o por lo menos eso es lo que se percibe desde aquí, no? No participa en esa investigación conjuntamente con Estados Unidos. No vemos un Ministerio Público activo recibiendo información, levantando pesquistas o rindiendo informe. Sí, porque el 99% del Ministerio Público está en la nómina del narco, eso es lo que ustedes no ven. ¿Cuántos fiscales ahora mismo hay en la nómina de Eri Mosquea en Operación Falcón? ¿Cuánto? Hay 250 fiscales en la nómina. O sea, el Ministerio Público casi entero está en la nómina de esas rutas. Estamos hablando de 2.500 paquetes toda la semana, no estamos hablando de una tontería. Entonces, como el Ministerio Público, la mayoría están en la nómina de esas, no hacen nada. Se quedan sordos, ciegos y mudos, porque a ellos les conviene que les saquen esa candela de encima al Ministerio Público. Ellos se quedan millonarios la mayoría. Díganme ustedes la mayoría de fiscales allá con roles de 33 mil dólares. Tengo yo fotografía de un fiscal ahí con un role de 33 mil dólares. ¿Cómo un fiscal puede conseguir un role de 33 mil dólares con ese sueldito? Entonces, como estaban untados la mayoría de fiscales en Santiago, que este narco lo tenía en la nómina. Todo eso está documentado aquí, señores. Pues por eso te contesto esa pregunta de esa forma. Entonces, una pregunta. ¿Podemos esperar en la República Dominicana que, cuando concluya el caso de Miguel Gutiérrez, pueda abrirse un caso con exfuncionario de la República Dominicana? ¿O usted cree que va a pasar lo mismo que con Quirino? ¿Y que se va a hacer borrón y cuando no? ¿Y que van a salir todos aquí afuera? ¿Y con Figueroa Agosto? Porque es que ya estamos cansados de eso, de que tienen información, de que dieron información, de que hablaron y no cae nadie. Nadie. O sea, te fue Quirino y no cayó nadie, ningún funcionario, ni del gobierno de entonces, ni de los fiscales de entonces. Viene Figueroa Agosto, pasa lo mismo. Y ahora tenemos a Miguel Gutiérrez, va a pasar lo mismo. O sea, no va a pasar nada ni con las menciones que tiene Paliza, ni el W3, ni ninguno de los que caminaron con Miguel Gutiérrez. Don Ángel, y lo mismo incluye a que ellos, los capos, sueltos también, para colmo. Y a cobrar su cuarto para acá. Esto es una cosa tan aberrante, lo que está pasando en el mundo con el combate a la cosa esa que llaman polvo blanco. La moral de Estados Unidos, ¿a dónde está? ¿Qué pasó con Quirino? 22 gaticos de yarda involucrados. 22 personas que fueron de lo de abajito. Ahí hay generales, señores, en el caso de Quirino. Pero ahí está Pepe Góico, señores. La historia de Pepe Góico parece ficción, señores. La historia de Hipólito, que le hizo una pista a este capo. Eso parece ficción. Y es real. Entonces, en República Dominicana son culpables, están involucrados los gobiernos, el Palacio, con todo este bandidaje. Por eso es que ustedes ven que agarran cuantas toneladas. ¿Por qué es tan atractivo mandar los paquetes esos para la República Dominicana? Por eso, porque el gobierno está involucrado, porque los militares están involucrados. En el caso de Figueroa Agosto no pasó nada y mandó 20, 19 toneladas. En el caso de Quirino, 33, no pasó nada. En el caso de Miguel Gutiérrez, los gringos ahora quieren pescar en Río Revuelto. Ahora Miguel Gutiérrez ha sometido una aplicación para ampararse en la ruta 33, 35, perdón. Y está pidiendo 8 años de reducción. Esos 8 años de reducción indica que de 16 va a quedar en 8. Menos un año de un curso que acaba de hacer. Dice que ese curso que es mentira, porque Miguel Gutiérrez no consumía la cosa esa. Pero él dice que no, que él quería hacer el curso de consumo. Y por ese curso, les rebajan un año de prisión. Más, por buen comportamiento, les rebajan 6 meses. Imagínense ustedes, ya lo que les queda son días a Miguel Gutiérrez aquí. Va para allá. Lo vamos a tener libre. Eso es lo que va a pasar. Claro. Y además, ¿cuántas toneladas fue que metió Quirino? 33. Imagínate. Y está libre. Y este señor, que lo acusaron por, al final, 5 toneladas nada más, no digo yo, no digo yo, está libre ahora mismo. Oigan, oigan, lo que va a pasar ahora es, Miguel Gutiérrez va a salir en unos días y va para allá. ¿Va dónde? ¿Va a Dominicana? Como todos. Nadie en República Dominicana, nadie tiene más propiedades que este capo. Es que es nadie en República Dominicana. Propiedades, señores. Este hombre tiene. Quirino dio 10 años preso. O yo, o yo, don Ángel. Sí, 10 años, ok. Pero este, pero estamos hablando de una diferencia de 13 toneladas. ¿Me entiendes? Por eso es que este va a hacer tan poco tiempo. Quirino metió 33, este mete 20. Pero, ok, para la corte fueron una ñapita nada más. Sí. ¿Me entiendes? Quirino confesó que él entró 33 o más. Pero este se declara culpable por una tontería. O sea, que este ya casi lo tenemos allá. Ahora, la aberración es de las autoridades dominicanas. Señores, ¿cómo es posible que Luis Abinader, cuando se le entrega el reporte, en mayo del 2021, y se le dice, mire, queremos la extradición de este hombre. Y Luis negocia con la DEA y le dice, no, yo se lo voy a mandar para allá, porque eso no me conviene. Porque no era lo mismo que Miguel Gutiérrez lo aceptaran en el aeropuerto de Miami a que se pidiera la extradición de Miguel Gutiérrez. Luis negoció con la DEA de ponérselo aquí. Y le vendió la idea a Miguel Gutiérrez de que viniera a arreglar el problema aquí. Miguel Gutiérrez se comió el cuento de que tenía inmunidad y vino aquí a arreglar el problema. Y ese es el rencor que tiene Miguel Gutiérrez dentro. Y por eso es que se dio. Y por eso fue que se mortificó y dijo, yo lo voy a traer a ellos todos aquí. Porque él tiene suficiente para traer aquí, no solamente a Luis Abinader, sino a todas las hierbas aromáticas que están alrededor de Luis Abinader. Muy bien. Eso también significa que vamos a tener a César también. Lo vamos a tener libre, siguiendo las estadísticas. César el abusador, lo que negoció César el abusador es terrible. Porque César el abusador no solamente fue un capo, fue un asesino. César era un asesino. Yo recuerdo que cuando el FBI se sentó conmigo y me enseñó lo que César pagó. Y los audios que cuando César pagó para que se me diera pagado a mí. Eso es escalofriante. Ese hombre es un psicópata, César el abusador. Ese hombre no puede. Pero sin embargo, a los Estados Unidos, ¿qué le importa de ser abusador? A los Estados Unidos lo que le importa es la información que César le dio. Que es para lograr el objetivo de Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene son objetivos, intereses. Pero no interés de salvar a los dominicanos o salvar el problema del combate. No, no, no. César va para ahí. Se van a juntar todos los narcos. Ese país dominicana va a ser una cueva de bandidos. Porque te dirá ya a Miguel Gutiérrez, a Quirino, a César. Y le puedo mencionar 30 más. Un millonario. Y ahora Figueroa Agosto, que pidió permiso. Porque Figueroa Agosto estaba en Haití los otros días. Y le dijeron, no puede pisar dominicana todavía. Porque Figueroa Agosto ahora tiene otro nombre. Figueroa Agosto ahora, no puedo decir ese nombre porque es un testigo federal. Pero ahora tiene otro pasaporte gringo. Un ciudadano multimillonario. O sea, vean cómo es el combate a ese mal. Figueroa Agosto tuvo en Haití. Le dijeron, no puede entrar. Y él quería entrar. Algunos dicen que llegó a Puerto Plata. Pero todavía yo no tengo eso confirmado. Pero sí, ahora está pidiendo permiso para regresar a Dominicana. Porque Figueroa Agosto tiene, señores, torres, restaurantes. Hay tres restaurantes que es el dueño allá. De los principales restaurantes de la capital. Tres hay. Bueno, don Ángel, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Recuerden, señores, hay que estar pendientes. Miguel Gutiérrez va a hacer par de años y va a venir para acá como todos los otros. Y no va a involucrar a nadie. No va a caer nadie. Exacto. Estados Unidos mantiene todas las políticas públicas que se harán y que se hacen en la República Dominicana supeditada a la información que Estados Unidos tiene con ellos. Y los presidentes, pues, supeditados a lo que le convenga al empresariado estadounidense. Porque eso es. Cuando usted ve que Estados Unidos se mete en una licitación aquí con un empresariado de esos, los presidentes de aquí no tienen otra acción que beneficiarlo. ¿Por qué? Porque tienen información. Porque aquí hay que hacer lo que ellos digan. Por eso, por eso. Y al final se benefician los capos también. Porque a los capos, entonces, si yo fuese capo, diría, bueno, extradíctenme. Extradíctenme porque yo lo que voy a hacer es hablar allá, cumplir un par de años, y ya vengo para acá, mis propiedades y todo, y nadie cae, y todo bien. Déjenme hacer una anécdota muy mencionada antes de despedirme, que esto me taladró el corazón en República Dominicana. Ustedes saben que yo doy muchas conferencias en escuelas, en universidades, y yo recuerdo cuando yo visitaba República Dominicana, porque ahora yo soy el hombre más buscado. Tengo alta alerta en Interpol. Imagínense ustedes qué perverso es este gobierno dominicano que por yo hablar, hasta alerta en Interpol tengo. Pero déjenme decirle esto. Cuando yo daba conferencias en los colegios, en las escuelas de la República Dominicana, un día me invitan, creo que fue en el 2018, a un colegio en la capital dominicana, donde habían 300 niños, algo así, en un salón de conferencia. Y se para un niño de 13 años y me dice, ¿yo puedo hacer una pregunta? Digo, sí, yo quiero ser como Quirino, señor. Digo, Dios, aquello se quedó en silencio. Casi 300 niños, de 13 a 16 años, en un salón de conferencia. Y sale un niño y dice, usted está equivocado, señor, yo quiero ser como Quirino. Digo, pero mi hijo, ¿cómo tú puedes decir esto aquí en tu escuela? Dice, no, mire, Quirino hizo un acuerdo y es millonario, tiene finca, tiene hasta el helicóptero, señor. Y es un don. Y mi papá, que se ha pasado 20 años trabajando, lo veo que se levanta a las 4 de la mañana, mi papá no tiene ni una bicicleta en mi casa. Y Quirino tiene de todo, señor. Y mi papá dijo hace unos días que él quiere ser como Quirino y yo también quiero ser como Quirino. Porque ese ejemplo que sus gringos están dando al mundo es un ejemplo equivocado y por eso yo quisiera ser como Quirino. Dios. Así es. Gracias, don Ángel. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.